Integran Iriba, Sol, Gallego, Eladio, Costas, Uriarte, Lora, Amancio, Gárate, Arieta y Rojo. El seleccionador-entrenador es Ladislao Kubala. Ahora esperamos presentar a ustedes en imagen los nombres de los jugadores que integran la selección italiana. Por Italia van a jugar Sof, Burnic, Facchetti, Chera, Puya, Salvadore, Domenghini, Rivera, Nastassi, Desisti y Riva. Inicialmente se puede efectuar el cambio de dos jugadores, incluido el portero. Están en el centro del terreno de juego los capitanes junto al equipo arbitral, Facchetti por Italia, el capitán de los italianos, y Amancio, el formido auxiliar del árbitro, casi no lo deja ver a la izquierda. Han intercambiado banderines artísticos muy bonitos, lo mismo el italiano, era un primor debordado que el español. Y de nuevo los reporteros gráficos no quieren perderse el momento de lanzarse la moneda al aire para determinar cuál de las dos porterías pertenece a qué equipo. Ninguna de las dos selecciones pudo clasificarse en el anterior campeonato del mundo celebrado en Londres para los cuartos de final. Los italianos dieron la sorpresa de ser derrotados por una selección debutante en el concierto internacional, como se recordará, Corea del Norte. Luego Italia en el año 68 se proclamó ganadora de la Copa Europea de Naciones frente a Yugoslavia y últimamente ha obtenido, como se sabe, su clasificación para el Mundial de México. Han jugado 16 encuentros con este 17, italianos y españoles. El español ha ganado 4, ha empatado 6, ha perdido 6, ha logrado 15 goles y en contra 25. Comienza el encuentro. Es el extremo izquierdo arriba, aquilísimo, a quien acaba de hacer falta costas. El mismo Riva parece ser el encargado de lanzar este castigo sobre la puerta española que defiende Iribar. Es Riva, en efecto, el que lanza. Y muy bien colocado Iribar, como ustedes han visto, ha detenido sin dificultad. Es Sol, el defensa derecho de los españoles. Ha combinado con Lora y ahora es el capitán de los españoles, Amancio, quien lleva el balón para cederlo a Lora. Es Uriarte, el cerebro del equipo español en la última confrontación verificada en Sevilla contra los alemanes. El avión es el que bombea sobre el punto de castigo del área italiana, cuyo portero, Sov, han visto ustedes cómo, a pesar de agarrar bien la pelota, ha resbalado peligrosamente. Sol, Lora, el que ha cortado ha sido Facchetti. En el interior derecho, Rivera. Intervención de Gallego. Amancio. Uriarte. El rebote en el interior izquierdo de Sisti ha estado a punto de favorecer el propósito de Arieta para alcanzar la pelota. Es Lora, que juega su segundo encuentro internacional. Arieta. Peligroso rematador. Está siendo objeto del marcaje de Puya. La falta la va a lanzar Lora. Facchetti ha tocado. Lora interviene con su habitual acometividad. Costa. Costa. Amancio. Pacchetti junto a él. Uriarte. Arieta. Lora. Amancio. A cortado. A cortado Sol. Es Costas. Uriarte. Uriarte. Perseguido de cerca Uriarte por Rivera. Es Eladio. El árbitro ha señalado falta. Se duele el defensa derecho Burkny. Del golpe por el que se ha señalado falta contra el equipo nacional español. Salvadore. El defensa de cierre de la selección italiana ha sacado la falta. Es el interior izquierdo. Desisti. El interior izquierdo. Sol. Y el delantero centro Nastassi. Es Eladio. Quien recibe el balón. Quien recibe el balón. Es Eladio. Es Eladio. Que recibe el balón. ¡No! 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 El primer tiempo del encuentro internacional amistoso de fútbol entre Italia y España. Este juega en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El que ha rematado a Ciro Gárate. El centro delantero español. Hemos estado observando la colocación de los dos equipos. ¡Gol! ¡No! 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 ¡No!ם! ¡No! Um! El ataque de banda lo realiza Heladio sobre costas. Uriarte, Costas de nuevo, Empugna Conchera, Burnich, Uriarte, Eladio, ha sufrido el acoso de Rivera, es Eladio, Gallego, Uriarte, Elcorte a cargo de Rivera, Sol, es Uriarte, muy trabajador desde el comienzo, quien envía hacia Sol, marcadísimo Amancio, se ha retrasado hacia su propio campo para eludir el marcaje de Facchetti, Uriarte, Lora, es Eladio, el defensa izquierdo, Español, Garate, y Lora es el que tira. Y el delantero centro, Nastassi, a quien ha hecho objeto de falta Sol, falta que lanza a Domenguini. Y el delantero, es Desisti, el interior izquierdo, Desisti de nuevo, Riva, que ha tirado, y Eladio, perseguido por Riva. La colocación de los jugadores sobre el terreno de juego, es decir, el esquema técnico del encuentro es cuatro defensas en el lado italiano, Burnich, Salvadore, Desierre, Puglia y Facchetti, tres medios, Chera, Desisti y Rivera, y Domenguini, Anastassi y Riva, adelante. Es rojo, el extremo izquierdo, Español, cerca de él está Arieta, marcado por Salvadore, el delantero centro-garde, Salvador, el que ha echado el balón, fuera. Parece que hay alguna confusión al respecto. Rojo. Se dispone a lanzar lo que el árbitro había señalado, falta en la proximidad del córner. Costas ha estado a punto de rematar, Arieta, y por último ha despejado, Burnich. Sol ha evitado la internada del interior izquierdo de Desisti. Uriarte. Sol, Gallego y Eladio en la defensa y un poco más adelantado, Costas. Uriarte es el medio de ataque que colabora con la delantera española, quien hasta ahora, como ustedes han podido ver, se lanza casi en bloque, en línea al ataque en las contadas ocasiones que lo ha hecho. Van transcurridos nueve minutos y algunos segundos desde el comienzo del partido, cuyo marcador registra empate a cero. Desisti y... Cheras ha echado hacia atrás, erróneamente, y es Rojo quien lleva el balón. Lora, que juega su segundo encuentro internacional, debutó hace unos días en Sevilla contra Alemania. Ha tirado de árbitro, pero estaba muy bien colocado. Una parada casi de las mismas características de la realizada por Uriarte al comienzo del partido. Al sacar aquella falta... Arriba. Arriba. El veloz extremo del Cagliari ha necesitado de la presencia de tres jugadores españoles para cortar su internado. Sol a Gallego. Arriba al acoso. Costas y Eladio. Aparece en imagen. Domengini. Sol y el delantero centro, que se aprovecha del fallo de Sol y marca. Es Nastassi el que ha marcado. Vean la repetición de la jugada. Ha querido ceder Sol al portero Iriban y Nastassi a puerta vacía sin que ninguno de los defensores españoles pueda evitarlo. Ha marcado. Vean otra repetición desde otro ángulo. Dejando Sol el balón en poder de Nastassi y colocando este en el interior de las mallas la pelota. Era el minuto 11 aproximadamente. Cuisto. ¡En el centro de la ciudad de Ramírez, Ellen speaking! ¡En el centro de la ciudad! ¡En el centro de la ciudad de Ramírez! Es Lomenghini, el extremo derecho de la escuadra Churra. Falta, ha señalado el árbitro Herr Scherzer, de nacionalidad alemana. Riva y Rivera. Uno de los dos puede lanzar la falta. Es Riva el que tira, fallando en su intento. A pesar de que corrían hasta a final con ello, como se lo han comprobado, alcanzar la pelota. A partir del minuto 11 de esta primera parte, Italia se ha adelantado con un gol. Jugada desgraciada por el defensa español Sol, que al querer ceder el balón en corto a Iribar, lo dejó prácticamente el poder del delantero centro, quien con muy poco esfuerzo ha batido la portería española. Ahora, Amancio. Garatec, ha querido enviar de nuevo sobre Amancio, pero estaba muy atento Paquete. El radio. Están muy encima los italianos, jugando con una gran sernidad y exteriorizando sus condiciones técnicas, admirables indudablemente. Es muy difícil darles una oportunidad, aunque sea por error, que no aprovechen estos buenos jugadores que integran la selección italiana. Falta desde el lugar en que ha sido colocada la pelota, y que se dispone a lanzar Amancio. El punto catorce, aproximadamente. Incluso el defensa heladio al remate. Ha rematado Uriarte, vean la repetición de la jugada. Viniendo de atrás, Garatec, alcanza el balón que envía por encima del marco. Ha sido una espléndida oportunidad. El portero Sop, interviene Sol. Es de Sisti el interior izquierdo y Lora. Amancio ha querido devolver a Lora. El balón. Es el minuto 15. El autor del remate de Gavefa, a que hemos asistido recientemente, Uriarte. Arieta. Perseguido por Chera. Va a lanzar el saque de esquina Amancio. Otra vez, Uriarte. Salvadore. Y contraataque a cargo de Riva. Nastassi, quien ha retrasado. Paquetti. Acostumbra realizar muchas internadas por la banda. Nastassi. Y Burnit, que estaba en persecución de Rojo, al jugador al que persigue ahora, ha estado a punto de llevarse el balón hacia el área española. Es Lora. Desiste. No pudo sujetar a Lora, pero sí ha cortado Paquetti. Es Riva. Y es Gallego. Salvadore ha devuelto. Corre Riva, pero ya sin opción, porque había frenado en su impulso al enviar la pelota Rivera. Prácticamente están integrando la línea media en el equipo italiano Chera, de Sisti y Rivera. Y delante, Domenghini, Anastassi y Riva. Es Garate. Perseguido por Chera. La fogosidad de Garate le ha permitido alcanzar la pelota. Es Lora. Uriarte. Atojado, Rivera. Efectuó el saque de banda, Eladio. Es Puya, el número 5, Puya. Domenghini. Desiste. Riva. El hombre más peligroso del ataque italiano. Rivera. Desiste. Riva de nuevo. Y Domenghini ha recibido de Anastassi. Rivera es el que centra. Sol, el que ha despejado y ha pegado en Riva el balón, colándose en la portería española. El despeje de Sol, ha llevado el balón al pecho. Vean ustedes la repetición de la jugada. Habían llevado muy bien los italianos el balón. El despeje de Sol ha rebotado en Riva y se ha colado el balón sin que Iribar pueda hacer absolutamente nada. Era el minuto 18. Era el minuto 18. Aunque en tanto se haya producido en una desafortunada acción de la defensa, al despejar y rebotar en el pecho de Riva, lo cierto es que los delanteros italianos habían hecho una auténtica filigrana en su aproximación al marco de Iribar. Es Rivera, Domenghini. Y el despeje de Eladio ha enviado fuera. Vean la repetición de la jugada. Es Domenghini que ahora va a despejar Eladio fuera del campo, no por la línea de meta. Rivera. Falta de cohesión, desconcertado el quehacer de la selección española. Dominan a placer ya, como ven ustedes los italianos. Y la defensa, descolocada por las ágiles acciones combinativas de los delanteros italianos, se ve y se desea para contenerles. Está Gallego en el suelo, ha cedido córner, creemos, en efecto, porque allá va Rivera para lanzar, para hacer el saque de esquina. Nastachi va mesándose el cabello, y no de desesperación precisamente. Ahí está Uriarte, el del buen Gavefazo, la acción más próxima al gol de los delanteros, de los atacantes españoles, convertido Uriarte en atacante. Se recupera Gallego, que ha dado un fuerte golpe contra el suelo al saltar en difícil postura. Es atendido por el masajista de la selección nacional española, Muro. Muy distante el desenvolvimiento de los españoles respecto al partido contra Alemania. Es Lomenguini, y el que ha despejado ha sido Eladio. Riva. Sol. Burnit. Siempre Burnit está en las proximidades del extremo izquierdo español. Tan nerviosos los jugadores españoles y esa acción de costas, que pudo haber aprovechado Uriarte, ha terminado en un servicio involuntario a los italianos, cuyo interior izquierdo, de Sisti, avanza. Es Riva, siempre en punta, y siempre atento a lanzar un disparo sobre la portería española, con la potencia que le caracteriza. Este jugador pertenece al Kayari, y juega con este su decimoséptimo encuentro internacional. Lora, a su izquierda Sol, excesivamente adelantado, pero ya tiene que probar fortuna en la selección española para tratar de enjugar el déficit tremendo de estos dos goles en contra, cuando todavía no se han cumplido 25 minutos. Es Amancio, Garte, tiro de Amancio, y gol. La repetición de la jugada. El tiro ha sido involuntariamente introducido en su propia meta por un defensa. Burnit ha sido el autor del tanto en su propia meta. No es frecuente que se den estas circunstancias en un encuentro, y tan próximas unas a otras. España 1, Italia 2, cuando se cumplían 23 minutos. Es Lora. Es Lora. Es Lora. Es Lora. Ha dado con el brazo costas, como ustedes han podido advertir. Muro y Arte, en acción. Lora y Amancio. Amancio y Rojo fueron los creadores del peligro que terminó en gol, en autogol, en la portería italiana hace unos instantes. Entra en acción Uriarte. Uriarte sobre. Arieta. Y otra vez en su propia fuerza, en esta ocasión, ha sido el medio volante izquierdo. Salvadore. Vean la repetición de la jugada. El centro de Arieta. No ha colocado en su propio marco el número 6 italiano, Salvadore. Desconcertando al portero que hubiese detenido sin ninguna dificultad el balón. Era el minuto 25, aproximadamente. Los italianos, prácticamente, llevan ya cuatro tantos conseguidos. Dos de los cuales los han donado con una gran gentileza al equipo nacional español. Nastassi, Riva, Burnik y Salvadore han sido los autores de los cuatro goles. Ha estado muy diligente Iriba porque el balón prácticamente se colaba en el marco. Gárate. Uriarte. Es el jugador español que hasta el momento está significándose más por sus acciones. Lora también la acompaña. Va ahora con el balón. Lora es el que ha tirado pero forzado ya en su carrera y por la presencia inmediata de Salvadore. Lo ha hecho mal. Se han cumplido ya 27 minutos del primer tiempo y el marcador señala empate a dos tantos. Minutos 11, 18, 23 y 25. Autores Nastassi, Riva, Burnik y Salvadore los dos últimos en su propia meta. Amantio. Amantio. Lo va a lanzar Amantio. Ha entrado Uriarte valentísimamente y ha rematado como ustedes han visto pero alto. Cuya está marcando a Arieta y turnándose en el marcaje de Rubio. Es el rojo cuando Burnik se adelanta. Es gallego. Amantio. Ha sido falta previa al despeje de gallego. Libre e indirecto sobre la portería española. Aquí tenemos a Facchetti, el capitán de los italianos. Costas ha cortado, por segunda vez lo hace tras el envío de Nastassi. Ahora Sol, también Lora que está trabajando incansablemente. Es el extremo derecho español. Pertenece al Sevilla Club de Fútbol y juega por segunda vez en la selección española. Costas. También su segundo partido. Desde el Celta de Vigo. Interviene Lora. Desplazado Garato y Torchera. Costas. Uriarte. Trabajador incansable. Eladio. Trata de desmarcarse rojo delante de Burnik. Uriarte de nuevo. Ha tropezado en el interior derecho. Rivera. El balón. Es Eladio. El barcelonista Eladio. Está doliéndose Gallego de un golpe y parece que va a producirse alguna sustitución. Se duele en el brazo izquierdo. Salido Violeta en sustitución de Gallego, quien abandona el terreno de juego. Con un brazo lesionado. Violeta ya está interviniendo. Es jugador del Faragoza. Ha sido seis veces con esta siete internacional. Y es un ejemplo de regularidad en la marcha del campeonato español. Violeta. Muriarte. 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 A quien ha cedido el balón a Arieta. Burnik, ante la proximidad de Rojo, ha creído prudente despejar fuera. Rojo se dispone a poner en juego el balón. Es Eladio. Amantio ha saltado. Arieta centra. Facchetti. Ha despejado. Violeta. Lora. Violeta de nuevo. Es rojo. Rojo de nuevo, después de haberle entrado. Burnik. Uriarte. Uriarte. Ya no se ha querido devolver el balón a Uriarte, pero ya se había avanzado unos metros. Ha fallado ahora la recogida del delantero centro, Nastassi. Y es Eladio el que avanza en sentido contrario, perseguido por Buñic. De de Kormer. Salvador. La selección española se ha rehecho, se ha fortalecido su moral como consecuencia de esos dos goles con que se han utilizado la ventaja de los italianos y parece que ha pillado el ritmo y juega mejor que al comienzo. Es el tercer saque de esquina a favor de España. Lo lanza Rojo. Ha saltado Garte, pero ha saltado más Salvador. También Domenguini. Es Uriarte, que tira. Ha puesto la cabeza a Salvador. Y el puño, Sol. Es Rojo el que centra. Detrás el regate a Buñic. Es Lora quien remata fuera. Es Lora el autor de la culminación de la jugada. Treinta y tres minutos. Poco más del primer tiempo y empate a dos en el marcador. Riva. Durante bastante rato inactivo. Ahora se desquita pasando sobre Domenguini perfectamente. Y Domenguini no ha hecho lo propio al tirar sobre el marco de Iribara. Ahí tienen al extremo derecho italiano. Que, como observarán, tanto está a la derecha como a la izquierda. Pero siguen en su propósito inicial, en su esquema técnico inicial de tres delanteros, que son Domenguini, Anastasi y Riva, intercambiándose las posiciones constantemente. ¡Faqueti y Amancio! Habidísimo Amancio, del Real Madrid. Perseguido por Faqueti. Gárate, Amancio de nuevo. Gárate, Lora, es el que ha enviado sobre el Metasoft. Gárate, Lora, es el que ha despejado ha sido Costas, muy seguro y sereno, cerrando muy bien la defensa española. Es Lora. Lora sobre Gárate. Ante Gárate, Salvador, y que cede Corne. Lo va a lanzar a Amancio. No había posibilidad de remate ni para Gárate ni a Rieta, mientras que Burnic es el que ha cedido a Sof, el meta italiano. El Adio va a intervenir. El Adio y ante él Riva. Costas, El Adio. Gárate. Salvadori, que es el hombre de cierre, el defensa de cierre, ha salvado la posibilidad de que se internace a Rieta. Es Chera. Chera y Uriarte. Rivera. Al remate Nastassi, y o está culifándole Violeta. Reglamentariamente, por supuesto, ha estado muy ágil el recién salido en sustitución de gallego jugador Violeta. Amancio, Gárate, ha querido pasar retrasado sobre el oro. Este existe. Domenghini. Atención, atención, don Juan Antonio. Carofazo de Riva. Domiciliado en la Plaza Mayor. Pase por el vestuario de jugadores. Repetimos. Poco más de 36 minutos de la primera parte está transmitiendo televisión española desde el Estadio Santiago Bernabéu, el encuentro amistoso entre las selecciones de Italia y España. Pase por el vestuario de jugadores. Violeta. Uriarte. Gárate. Rocco no ha podido evitar que el balón saliera fuera de banda. Tras el pase de Gárate. A partir de la consecución del segundo tanto por Riva para la selección italiana, ésta cedió en su impulso, acrecentándose el de los españoles. Domenghini, Riva, Eladio e Intervención de Sol, a pesar de la carrera de Riva. Interviene Violeta. Uriarte. Ahí se han estorbado recíprocamente. Es rojo. No ha podido burlar la entrada de Burgi. Rivera. Domenghini. Falta de Eladio a Domenghini. Cuando organizan sus contraataques los italianos es admirable el modo de pasarse la pelota y de profundizar. Bien que ahora encuentren más prevenida la defensa española, más organizada que al principio. La proximidad de Amancio ha retrasado el saque de la falta, va a tocar Rivera y va a tirar Riva probablemente. Ha tocado Rivera, Paquetti se cuela hacia el marco y el que ha despejado la situación ha sido Sol, el jugador valencianista Sol. Se le ha ido el balón a Amancio. Falta sacada rápidamente por Xera. Es de Sisti y contraataque español que el árbitro frustra al ordenar que el balón vuelva al lugar de donde fue sacada la falta, quizá precipitadamente, sin tu indicación previa. No es prefectivo que se toque el silbato, pero estaba el árbitro de espaldas en el momento de ponerse el balón en movimiento. De ahí que se repita. Es la falta que se sacó precipitadamente por Xera. Domenghini tirado. Rojo y Garate. Solo a la altura de Garate está Arieta. Ahora llega de atrás Uriarte, también Rojo. Arieta por muy poco no ha podido alcanzar el balón. Pero le ha venido rebotado. Es Rojo el que tira. El autor del disparo, extremo izquierdo del Atlético de Bilbao Rojo. Los señores espectadores de Televisión Española en España nos perdonarán estas precisiones. Ya hemos anunciado que varios canales de televisión en América están transmitiendo este partido. Violeta. Faltan cinco minutos para que termine el primer tiempo y continúa el empate a dos goles. Violeta. Rivera. El bambino de oro. Paquetti. Desiste. Rivera. Eladio. Y Riva. Aparacoto de espeje de Eladio. Y lo ha venido a Puya, el que ha rechazado la pelota. El encargado de marcar a Ariete. Rechaje de Sol. Es Rivera. Anastasi. Y la intervención de Eladio ha desviado la pelota que tiene ahora arriba. Y ha tirado Rivera. Muy desviado. Es Rivera el que se le... Se reincorpora. Ayudado por Anastasi. Es quien le ha tocado el cabello. Uriarte. Amancio. Siempre con la presencia inmediata de Paquetti, el capitán. Eladio. Amancio. Gárate. Uriarte. A la derecha, Lora. Ha sido más provechoso entregar el balón a Lora, desmarcado en el lado derecho. Pero ha querido pasarlo a Gárate, que también estaba en buena posición, pero ante él el defensa salvatoria ha desbarazado la combinación. Es Dominghini. Eladio. Dominghini. Costas. Lora empugna con Dominghini. Es Dominghini el que lleva la pelota y gira. Ha desviado ligeramente Costas. Pero todavía Antenastasi ha podido intervenir con eficacia. Yríbaro. Ha venido hacia atrás Lora. Es Sol. En defensa derecho, Valencianista. Lora de nuevo. Gárate. Arieta. Rojo. Y no le ha salido el regate ante Burnic. Que se alfa momentáneamente con la posesión de la pelota. Saque favorable para los italianos, cuyo defensa derecho Burnic lo efectúa. Es Chera. Desiste. Falta un solo minuto para que termine el primer tiempo. Riva. Ha vestido generariamente en la cabeza Costas. Pero se ha producido por él. El linier del lado costas y el mismo. Yudoso. Pero. La apreciación. Se va a colocar la pelota. En la esquina. Rivera es el autor de este saque. De esquina cuando se cumple ya casi el tiempo lamentable. Faltan 30 segundos. Dominguini peligrosamente. Paquetti. En defensa izquierdo. Costas. Curiarte. Turiarte. Ha saltado Garace. También Chera. Roja. El árbitro ordena que se destenga el juego. Había pitado simultáneamente con la falta, con la mano clarísima, de Chera. Era muy difícil presumir que iba a presentarse una ocasión tan clara a rojo para la internada, también ante la pasividad de los italianos que se habían dado cuenta de la decisión arbitral. Va a terminar el primer tiempo del encuentro de un momento a otro. Ya ven ustedes como consulta su cronómetro, Herr Scherzer, el alemán. Nastassi. Rivera. Chera. Ahora. Tras regatear a Violeta que le persigue. Ha sido Costas, el que ha rechazado en principio. Y es el adiós. ¿Quién se dispone a despejar? Para Sol. Se cumple, faltan 20 segundos para cumplirse el tiempo reglamentario y en el marcador dos goles a favor de Italia y dos goles a favor de España. Sol a base de Lora. Violeta siempre muy marcado por Puya. Un marcaje a Tenafante, el que está realizando Puya a Arieta, el interior izquierdo. Y el árbitro señala en este instante el final de la primera parte en la que hemos presenciado un juego poco lucido. Quizá las jugadas iniciales a cargo de los italianos y la aproximación de los españoles a partir del segundo gol italiano. Se han conseguido todos ellos por jugadores italianos. Nastassi, Riva, Burnic y Salvadore son los que han intervenido. En los goles, siendo los dos últimos favorables a España. Se ha dado el caso poco frecuente de que se produzcan nada menos que tres autogoles y una cesión involuntaria de Sol que facilitó el remate de Nastassi en el minuto 11 y con él el 0-1. Vamos a ver si en el segundo tiempo se reaje el juego en su aspecto brillante y tanto italianos como españoles nos deparan un bello espectáculo. Algo que habrán notado ustedes directamente es la deportividad con que está desarrollándose el partido. Es cosa que debe suceder siempre y más entre estos dos países, Italia y España, con tantas afinidades de rafa e historia. Ya hemos dicho al comienzo de la transmisión y en el transcurso del primer tiempo que este partido lo están transmitiendo de manera directa vía satélite Chile, México y Panamá y de forma diferida Perú y Uruguay. También Italia está transmitiendo cerca de nosotros Marruecos y Argelia con enviados especiales para comentarlo en los respectivos idiomas. Va a comenzar el segundo tiempo. En el primer tiempo, ya lo dijimos, una caída en mala forma de Gallego. El jugador número 3 de la selección española obligó a Kubala a ordenar su retirada. La retirada de Gallego fue sustituido por Violeta hasta el momento perfectamente. Es Violeta. Defensa ahora de cierre. Ha salido también, egroso, por el equipo español. Se han cubierto ya las dos posibilidades de sustituciones. Amancio ha hecho ahí una sesión estupenda. Uriarte, Lora, que colaboró en la jugada anterior con Amancio, a quien vemos, dispuesto a verificar el saque de banda. Lora lo va a realizar sobre Amancio. Lo que ha dado prácticamente y sin posibilidad de ceder el balón hacia el centro. Se ha metido falta. Creíamos que se había producido zancadillas sobre Amancio, pero lo que anuló es saque de banda. Lora, Furnic, Rivera, Domenghini, Grosso tras él. Domenghini, al resbalar, ha permitido que Grosso se haga sin dificultad con la pelota. Es Lora. Sol. Que aparte las desgraciadas intervenciones de los comienzos del partido, está cumpliendo estupendamente en su posición de defensa derecho. Desiste y no ha podido alcanzar la pelota. Tiro de Amancio. Tiro de Amancio. Tiro de Amancio. Ha saltado Grosso junto con Domenghini. Riva. Nastassi. Riva de nuevo. Delante de El Sol. Preparado para el remate Nastassi. Más atrás Domenghini. También Burnic. Rivera. Rivera. El niño de oro del fútbol italiano es el que tira. Muy bien colocado, Iribar. Vean a Rivera, el autor del disparo. Gárate. Arieta y Gárate. Sobre Gárate, Salvadore. Arieta. Con gran espíritu se ha levantado, como ustedes han visto. Y casi rozando el fuera por la línea de meta, ha conseguido centrarlo. Chera, Nastassi. Domenghini. Peligro para la portería española de haberle salido bien el disparo a Domenghini. Quien resbalando, cayendo, ha intentado aprovechar la circunstancia sin fortuna. Es Uriarte. Salvadore. El defensa de cierre de los italianos. Chera. Lora. El extremo derecho. Arieta. Siempre cerca de él. Puya. Lora de nuevo. Desiste junto a él. En la primera parte, España ha lanzado cuatro saques de esquina y tres, el equipo italiano. Es Chera, el que avanza con el balón. Violeta. Y Riva. El adiós ha enviado fuera. Burnik pide a su compañero el realizar el saque, cosa que le cede Riva. Es Rivera. Riva. Garate y Salvadore. Y salvadore. Gerd Scherzer. El adiós va a lanzar la falta. Uriarte. Amancio. Allí estaba Grosso en punta, esperando su oportunidad de remate. Es Faquetti. Rivera. Delante de Rivera, Uriarte. Desiste. Estaban fuera de juego Riva. Había indicado con el banderín en línea del lado próximo a nosotros esta circunstancia, pero el árbitro no lo ha advertido. Arieta. Y ya había señalado falta el árbitro. Ahora, sin tener en cuenta la ley de la ventaja, tras el pase de Arieta al hueco, en el que pretendía situarse Garate. Es Lora. Arieta. Grosso. Con el 15, Uriarte. Y Grosso ha estado a punto de llevarse con el tacón la pelota. Es Garate. Amancio. Lora. Arieta. Es Sol. Burnik. Domenghini. El extremo derecho. El Adio. Inastasi, el delantero centro. Rojo. Cerca de rojo, Burnik. Garate. Grosso. En el segundo tiempo ha sustituido a Costas. Es Grosso. El que se infiltra. El centro de Grosso lo remata. Coste. Garate. Y el tiro final de Lora ha salido fuera. Garate al poste. Y el tiro de Lora, fuera. Es la repetición de la jugada. Ha merecido en este ataque en la delantera española apuntarse el gol que ha evitado el remate por milímetros ineficaz de Garate. Luego el tiro de Lora era más forjado. Era el minuto ocho del segundo tiempo. España ha podido adelantarse en el marcador. Paqueti. Rivera. Gurni. Y rojo. Rivera de nuevo. Pero la fobosidad de Lora le ha hecho perder la pelota. Es Garate. Garate de nuevo a Lora. Perseguido Lora por Purni. Rojo. Garate. El tiro de Garate ha ido a córner después de desviar la pelota Sov. Véanlo. Ha sido definitivo el que se adelantase el meta Sov. Primer córner de esta segunda parte. Favorable a España. Favorable a España. Desamantio. Y en balonfar, este corre. Primero de la segunda parte. Por encima de Uriarte y sin posibilidad de remate para Garate. Ha pasado el balón. Violeta. Y... Grosso. Ahí va Rojo. Garate. Salvadoré le ha quitado el balón a Garate. Garate va a tomarlo en su poder rojo. Desamantio y Rivera. Los dos interiores derechos. Esamantio se escapa con habilidad. Y el centro lo remata Garate. Pero ha sido empujado levemente por Salvadoré. Y no ha tenido eficacia. Su cabezazo. Está jugando muy bien en estos minutos. La selección española. Obligando al repliegue a los italianos. Y poniendo en grave apuro. Ha habido por lo menos dos ocasiones clarísimas de gol. Como recuerdan. Sobre todo el tiro de Garate al larguero. Pero ahora no se le está poniendo espíritu en la selección española. Sino eficacia. Y perfección técnica. Es Uriarte. Garate. A punto de estado a dieta de alcanzar la pelota. El público aplaude en justicia las acciones. De los... ...ahora luciéndose frente a una de las mejores defensas. Con vistas al campeonato del mundo en México. La italiana. Garate ha pretendido alcanzar la pelota centrada desde la esquina por Lora. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Es el séptimo corner. Tercero de esta segunda parte. Arrojado el pie de Burnik. Arrojado el pie de Burnik. Grosso. Estaba en punta el remate Garate. Tras el tiro de Grosso. Es puya el que intentaba avanzar con el balón. Y el que ahora lo pone en juego desde la banda. Rivera. Ha salvado espléndidamente la entrada de Grosso. Lanza arriba. Y Riva obstaculizado por Violeta. No ha llegado a tiempo de remate. Es Eladio. Grosso y Uriarte. Eladio. Eladio. Lora y Garate. El tiro de Garate ha rebotado en Puya. Es Paquetti. Rivera. Riva. Sol. Cediendo ahora con fuerza el balón. Escarmentado de lo que ocurrió al principio del partido. Es rojo. Trece minutos y medio de la segunda parte. Y el juego y las oportunidades del lado de los españoles. Ha sido falta de rojo. Domenghini. Riva. Rivera. Valcarelli no ha hecho ninguna sustitución en el equipo italiano. Es de Sisti, el interior izquierdo. Riva. Y Sol ha evitado que de Sisti se internase con el balón. Ha sido una buena jugada del defensa derecho español. Uriarte. A la izquierda, Rafa. También del Atlético de Bilbao. Es arieta. Rojo. Eludo el marcaje de Puya. Y el saque de puerta porque ya Paquetti había desviado desde fuera del terreno de juego el centro de rojo. Quien han visto ustedes en imagen. Es a Mancio quien está recibiendo las atenciones y los cuidados de Moore. A los 15 minutos del segundo tiempo, España 2 e Italia 2. El mismo resultado que al final de la primera parte. Eladio. Rojo. Garate. Ha salvado la entrada de Echera y de Burnick. Garate sobre a Mancio. A Mancio arieta. Es Lora. Va a tirar. Grosso. Que tira. Es el autor del disparo. Vean el tiro de Grosso empalmando el rebote en Rivera. Dada la proximidad de la primera fila de espectadores al terreno de juego, aunque reglamentaria, no se utilizan los pequeños que en la mayoría de los estadios, sobre todo los que tienen pista atlética alrededor, se ocupan en hacer retornar el balón al terreno de juego de Echera y que haya salido Sof en su búsqueda. Es Nastassi que ha perdido el balón a pies de Amancio, a quien ahora le ha pasado el balón Sol. Amancio que está realizando un buen encuentro. Entrega a Grosso. Grosso agarte. Garate a Lora. Más circunscrito en esta segunda parte a su demarcación teórica. De Sissi. Ha enviado fuera. Es Arieta y Puya. Ya había sido córner antes del rebote en Arieta. Se van a cumplir 18 minutos. Garate ha intentado el remate. Domenguini al contraataque. De Sissi. Nastassi y Sol. Violeta, al querer devolver la pelota, la ha enviado a córner. Es Rivera el que va a efectuar el saque de esquina. Es el cuarto lanzamiento desde la esquina a cargo de los italianos. Primero de esta segunda parte, mientras que la selección española ha lanzado ya cuatro. Aunque hubiese tocado Iribar, lo habría hecho ya detrás del larguero de su portería, por lo que no era córner. Venía muy desviado el saque de esquina efectuado por Rivera. Grosso. Está más en función de atacante que el jugador al que ha sustituido. Costas. Amonestación a Burnic por parte del árbitro. Y Burnic se disculpa amistosamente. Es Uriarte. Aparece Violeta. Y hay que lanzar esa falta que el árbitro indica. En una posición muy favorable. Para un posible remate. A la expectativa Amancio, Garate y Arieta. Es Chera. Riva. Sol le ha quitado la oportunidad de jugar el balón. Interviene Garate. Rojo. Burnic ante él. Falta clarísimo. Han entrado a un tiempo. Puya. Y Burnic. Va a lanzar rojo. Minuto 20 del segundo tiempo. Es Grosso. Es Grosso. Rojo de nuevo. Con el Dominghini. Con el Dominghini. Había tocado a Arieta el balón con el brazo. Al parecer. En efecto. Es Sof. Va a intervenir Sol. Y Riva. De Sisti. Peligro para la portería española. Que ha conjurado Uriarte. Dominghini. Y corte de Grosso. Es Boric. 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 Lóñez, Rivera, Grosso, Garate, ha eludido la entrada de Xera, Arieta, Lora, a la derecha Amancio, lanza Arieta y ha cortado Puya. Puya, Sol, que está acertadísimo, Lora, Riva, Facchetti, Corte de Sol, Amancio. No ha habido precisión en el pase que probablemente quería realizar a Rojo, de ahí que se haya alfado con la posición de la pelota, primero Burnic y luego Domenghini. Ahora es Rivera. Es Riva, el que ha tirado mal en posición forzadísima sobre Iribar. Uriarte. Lora. No hay posibilidad de marcar a nadie. Amancio y tiro de Amancio. Es el hombre más activo y brillante de la delantera española. Lora. Grosso. Delante de él, de Sisti. Lora, de nuevo a Grosso. SIS, de Sisti. Es Amancio. Eladio. En un marcaje perfecto, Anastasi. Es Uriarte. Rivera. El ordenador. Le ha quitado Grosso la pelota. Es rojo. Ahora, Garate. Uriarte. Ha saltado a Amancio. De Sisti, que es el delantero que se retrasa en apoyo de los defensores. Se envía sobre Domengini. Se va cortado Grosso. De Sisti. Once veces internacionales, de la Fiorentina. Es Grosso. Sol. Uriarte. A la izquierda. Rojo. Ha sido empujado por Burnik. No ha quitado falta el árbitro. Uriarte. Está jugando muy bien la selección española. A Grosso. Su tiro ha sido el deble. Aunque bien dirigido. Rivera. Sol. Y Nastassi. Falta de Nastassi. Saca Violeta sobre el ladio. Uriarte. Rojo. Gran jugada de Rojo. El balón ha ido claramente a córner. Vean la repetición de la jugada. El centro de Rojo. Y Salvatore es el que ha tocado últimamente, a pesar de haberlo ancho antes también. Garate. Noveno saque de esquina, si no llevamos mal la cuenta. Está a cargo de Rojo. Está realizando últimamente jugadas espectaculares. Se ha perdido el balón. El portero en un encontronazo con Arieta. Los dos se han hecho daño. El portero Saab y Arieta. Ya es atendido. El jugador español. Y también el jugador italiano. Van transcurridos 26 minutos y medio del segundo tiempo del encuentro amistoso entre Italia y España. que se está jugando en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Y que transmite televisión española directamente vía satélite a Chile, México y Panamá. En diferido podrá verse este encuentro en Perú y Uruguay. También por servicio de televisión española. Italia, Marruecos y Argelia están también de manera directa efectuando la transmisión. El resultado hasta este momento es de empate a dos goles. Todos registrados en el primer tiempo, si bien en el segundo. Al comienzo, recuerdan ustedes, la selección española ha tenido grandes oportunidades de deshacer la igualada. Domenghini es el que tira. El autor del disparo. Grosso, Violeta. Lora. Amancio. Aquí enmarca el capitán. Los dos capitanes están juntos. Los capitanes respectivos. Otra vez Amancio. Faquetti cerca de él. Salvadore. El cuomo libero. Como dicen los italianos. ¡Vamos! 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 Ha tomado nota el árbitro de la entrada de Salvador, que ha sido Lesiva Parasol, quien está recibiendo las atenciones de Moore. Sol. Lora. Amancio. Garate, Uriarte, Sol, ya recuperado, es Lora, Sol, al remate Garate, ha tocado Burnik, también es rojo, el que en mala posición para efectuar el centro ha fallado en su propósito. El Adio ha impulsado hacia la demarcación de Amancio, ante quien iba, Paquetti. Los capitales respectivos de los equipos, faltan 15 minutos para que termine el encuentro, y continúa la igualada, falta ahora de Sol, Anastasia. Espuia, el número 5, y afortunadamente se recupera Anastasia, el centro delantero italiano. Salvadore, Anastasia, falta, favorable para el equipo italiano. Ha señalado el árbitro, falta a Violeta. Peligrosa posición la de la pelota, como consecuencia de la falta de Violeta. Asistencia masiva de los italianos al área para efectuar el remate. Ha despejado primero Violeta, ha tirado Anastasia, y ha despejado por último Uriarte. Falta, ha sido ya falta, el árbitro había pitado falta, antes de que disputaran la pelota. Falta, Arieta, y Chera. Ahí está el árbitro, enérgico, como una esfíngea señalando la dirección del saque de la falta. Es Sol. Violeta. Corte de Rivera. Paquetti. Ha pegado en Desisti el balón. Y es Rivera el que entrega a Burnic. ¿Quién le disputa el balón? Rojo. Burnic tras él. Décimo saque de esquina sobre Uriarte. Décimo saque de esquina sobre Uriarte. A Anastasia. A Anastasia. Anastasia a Dominghini. Y ha despejado Grosso. Saque favorable a los italianos. Es Rivera. 35 veces internacional en el equipo nacional italiano. Violeta. Violeta de nuevo, después de haber cabeceado. Desisti. Amantio. Garate y Facchetti. A la derecha estaba, en esta ocasión desmarcado, Arieta. Dora. Ha dado mano. Grosso. Ha quitado el balón a Riva. Riva ha pretendido quitárselo a Grosso, que ha conseguido pasar a Lora. Tras Lora Rivera. Apuros para el meta italiano. El centro de Lora iba hacia la esquina del marco italiano. Pero ha estado muy ágil y soft, como ustedes han podido ver, para alejar el peligro de su portería. Domenghini. Oro. Y el adiós. Y el adiós. ha cabeceado el labio, luego Grosso, y el labio se dispone a ceder a Sol, Amancio, Uriarte, Rojo y Burnic, Garte ha cedido sobre Rojo, ha sido Domenguini, y no creemos ciertamente que el balón haya rebasado la raya de banda, pero así lo ha indicado el Liniere, que está en una posición más correcta para apreciarlo que nosotros, es Rojo, Rivera, Riva, ante Riva Sol, Anastasi, ha cortado Sol, luego Eladio, luego Lora, ahora es Uriarte, y Grosso, que él trae en pantalla. Garte a su izquierda, Corregara, que tras el balón, ha rebotado en Puyah, ha rebotado en Puyah la pelota, es Arieta, deja que efectúe el saque rojo, y Arieta es lanzado al suelo cuando se disponía a saltar, alega Puyah, que ha sido una entrada con el pecho, pero la verdad es que ha tropezado, hemos podido verlo, Arieta en su pie, va a lanzar esta falta, Rojo, cuando se cumplen 37 minutos y medio del segundo tiempo, y el marcador en un empate a dos, Puyah ha rechafado a Slora, el que está ahora en el lado izquierdo del ataque, Rojo, ha tocado Garate, en principio, Uriarte, Uriarte de nuevo, ha desviado Pacchetti, y Dominghini, y falta de Uriarte. o Rivera. Seis minutos y medio para que acaben los 45 del segundo tiempo, Eladio, Uriarte, Grosso, Lora, agarrado por Dominghini, y no se puede deshaciar del agarrón de Dominghini, reiterado, que sufre además la amonestación por parte del árbitro. Lora, Rojo, ha tirado buscando la colocación de la pelota para salvar el obstáculo que la aglomeración de jugadores planteaba ante él para ver el marco. Violeta, y Anastaszi. Anastaszi, falta de sol al delantero centro italiano. Es Desisti quien va a lanzar esta falta. Ha tocado Violeta, y Corner. que se dispone a lanzar Rivera. Ha sido Eladio quien echándose al suelo, prácticamente, ha despejado en principio. Lora, dándose mucha prisa, saca de banda sobre Uriarte. Lora, Rojo, ha cortado Puya, falta de Rojo a Chera. Es Puya el que ha sacado, y que ha despejado Grosso. Saltan Arieta y Puya. Chera, Arieta, y falta de Chera. Uriarte. El árbitro ha cortado la internada de Uriarte, e indica a Chera que si reclama, va a enviarle camino de los vestuarios. Libre e indirecto, es Uriarte. Amancio, ha rematado en acrobática postura. Arriba, Violeta, Lora. otra vez agarrado, y el árbitro ha hecho mal en no aplicar la ley de la ventaja, porque Lora se lo había merecido al deshacerse del agarrón ahora de Rivera. Amancio, y tiro de Uriarte. Eladio y Anastasio, Violeta, Amancio, y tiro de Uriarte. Lora, Amancio, ha sido Puya, Rivera, recíproco agarrón, más intenso el de Lora, que ha sido sancionado, Anastasi, Violeta, es Uriarte, que ha recibido de Lora. Amancio y Zaquetti. Falta un solo minuto para que termine el encuentro. El empate a dos del primer tiempo no se ha alterado en esta segunda mitad. Ahora es Lora. Uriarte. Grosso se había colocado en posición de remate. Uriarte de nuevo. Gárate. Grosso. Gárate y Rojo. Es Rojo. Grosso. Ahora es Rojo. Y ha cedido a Körner-Burgic. Cuando la manecilla del reloj va a llegar al minuto 45 del segundo tiempo. Es el undécimo Körner. Señal evidente de la presión que la delantera española ha ejercido sobre el marco italiano. El que ha despejado ha sido Salvadore. Y Grosso se dispone a poner el balón en movimiento. Se están jugando los últimos instantes del encuentro amistoso entre Italia y España. Es Lora. Sol muy adelantado es el que salta pero no ha podido hacerlo al cabecear en dirección de Lora. Riva. en busca de la última oportunidad para el equipo italiano. Anastasi. Corte de Eladio. Grosso. El árbitro está aplicando algún descuento y se dispone a pitar de un momento a otro. Pita al final del partido al que se llega con el resultado de empate a dos. Los goles han sido conseguidos en el minuto 11 por Anastasi al recoger una pelota seguida en corto por la defensa y batir a Iribar. En el minuto 18 Riva al despejar la defensa sobre su pecho en el rebote consiguió el 0-2. A partir de ese momento el juego al menos en brío en espíritu y en acometividad ha sido favorable a la selección española no solo en el primer tiempo sino en toda la segunda parte en la que al principio ha tenido oportunidades espléndidas. Durkny y Salvador marcaron en su propia meta los goles de la selección española en los minutos 23 y 25 respectivamente. Violeta sustituyó a Gallego en el minuto 29 y Grosso al jugador Costas del Celta de Vigo al comienzo del segundo tiempo. Termina esta transmisión reiterando nuestro saludo a los países hermanos que en América han efectuado esta transmisión de manera directa y los que lo harán en diferido. Señoras, señores muy buenas noches desde el Estadio Santiago Bernabéu.